¿Es igual el amor que has sentido por un varón que por una mujer? No, es distinto. A ver, ¿cómo lo digo? Cuando yo estoy con una mujer me gusta ser el hombre. Cuando yo estoy con un hombre me gusta ser la mujer. Yo no puedo ser un hombre con la mujer y un hombre con el hombre, no. Si yo estoy con un hombre, yo soy una señora. Eso vale. Yo soy una señora, auténticamente una señora. Me gusta porque no te da ningún prejuicio decir esto. No, en absoluto, no. Es decir que hay muchos hombres heterosexuales que no saben lo que se pierde. No tienen ni idea del placer que se están perdiendo. Es cuestión de tener un poquito de audacia, jugar creativa ingeniosamente con los orificios. Bocatutlu, ubícate. Bocatutlu...